La actriz de Transformer, Megan Fox y su pareja protagonizaron una aberrante ofensa a la Santa Iglesia Católica y generaron el repudio de cientos de fieles después que se burlaron del sacramento de la Santa Eucaristía. Con ocasión de la fiesta del Halloween, la actriz de Transformer y su pareja compartieron vía Instagram una fotografía donde el rapero estaba disfrazado de sacerdote y le daba la hostia a Megan Fox vestida con lencería de látex. Además de la publicación, la actriz compartió un texto que decía Los domingos comulgamos. La fotografía de Megan Fox generó inmediato repudio y decenas de usuarios se expresaron para señalar la ofensa. Un usuario comentó lo siguiente Inacectable, nadie debería burlarse de la religión de otra persona. Otro usuario dijo, si se burlan de cualquier otra religión, visión del mundo, todos estarían tan molestos. Juro que la obsesión de burlarse de Jesús y de la fe cristiana es repugnante y odiosa. Aunque no me sorprende, agregó. Otro usuario expresó, ¿qué pasó con la apropiación cultural? ¿Por qué está mal disfrazarse de indígena pero está bien burlarse de la fe católica? Es absolutamente abominable y ofensivo y estoy tan harto del doble estándar. Por otro lado, otro se preguntaba, ¿por qué todas las celebridades se burlan del cristianismo? ¿Cuál es la agenda? ¿Y por qué odiáis tanto a Dios? Supongo que el diablo es real, concluyó el usuario. Lo que dice este usuario es verdad. Muchas celebridades se burlan y ultrajan la fe católica. Pero no todo está perdido para ellos. A pesar de que están cegados por Satanás, estas personas pueden salvarse. Y si no miremos lo que pasó con el compañero de esta actriz Megan Fox en la película de Transformers. Les hablo del actor Chia Lovoff que se encontró con el Señor Jesús y se convirtió al catolicismo. Así que oremos por estas celebridades para que un día se encuentren con el Señor y se den cuenta que no hay otro camino mejor que entregarse por completo a los pies del Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados. ¡Gracias!